Mantenete informado a cada hora con el flash informativo de la M1440. Seguinos en vivo a toda hora en www.radioam1440.com.ar Argentina Crece el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todas las organizaciones sociales y sindicales lo repudiaron a través de cartas, conferencias de prensa y movilizaciones. La mayoría de la población también se manifiesta en contra. Macri sigue hablando de tormentas en el cierre de la reunión de ministros de finanzas del G20. El presidente repitió el libreto de sus últimas apariciones públicas, pero esta vez en inglés, y agradeció el fuerte respaldo internacional a nuestro país. Sociedad Macri define con decretos la reforma de las Fuerzas Armadas, que contempla una fuerza de despliegue rápida de 10.000 uniformados. El presidente Mauricio Macri lanza este lunes el Plan de Reforma y Reorganización del Sistema de Defensa Nacional. Entre los cambios que se harán efectivos a través de dos decretos que se publican esta mañana en el Boletín Oficial, se destaca una novedosa fuerza de despliegue de más de 10.000 uniformados. Política A los aportantes truchos de Cambiemos también los afiliaron al PRO de manera irregular. La denuncia del destape demostró que el 94% de los falsos aportantes también figuran como afiliados al partido que preside María Eugenia Vidal en la provincia. Entre ellos, además de beneficiarios de planes sociales, también hay candidatas y dirigentes de otros partidos políticos, desde el Partido Justicialista y el Frente Renovador hasta Libres del Sur y el Partido Obrero. Política La flexibilización laboral en agenda. Lo propuso Argentina como uno de los temas centrales del G20. El futuro del trabajo es uno de los ejes introducidos por Argentina en el G20. El secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas de Brasil aseguró que la propuesta tiene un vínculo estrecho con la reforma laboral que ellos impulsaron. Internacionales Paraguay El campesinado se prepara para resistir una ofensiva del nuevo gobierno. El próximo presidente, Mario Abdo Benítez, admirador de Tresner, admitió en campaña que gobernará para la élite del agro. Partido de la Costa La policía secuestró drogas y armas de fuego en Mar del Tuyú. El allanamiento estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Dolores. Ya se habían realizado otros procedimientos similares en Dolores, Mar de Ajó y Villa Gesell. Partido de la Costa El escándalo llega a la Costa. Se confirman aportantes truchos en la lista de Alonso y del Monte. Alicia Mangone, integrante de la lista que en las elecciones de 2015 impulsaba a Leandro Alonso como intendente de la Costa y a Flavia del Monte como concejal, negó haber realizado aportes económicos a la campaña, a pesar de figurar en la lista de aportantes con una suma de 16.000 pesos. Mantenete informado a cada hora con el flash informativo de la M1440.